A partir de este fin de semana 4 y 5 de diciembre hasta el 23 de enero se desarrollarán programas teleclases con contenidos priorizados para reforzar desde el hogar los aprendizajes de los estudiantes y de paso fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia. En educación inicial se va a estar reforzando el tema motivador, que linda es mi Nicaragua y se va a abordar el himno nacional y el escudo nacional. En segundo grado se estará abordando el reforzamiento de la consonante Y, el mensaje y los símbolos patrios, mientras que en tercer grado los temas son la fábula y animación lectora. Para la asignatura de estudios sociales en tercer grado se abordará el origen y formas de vida, en cuarto grado las causas de los levantamientos independentistas de 1811 y 1821, en quinto grado la incursión y dominación inglesa y en sexto grado la civilización de América, Maya, Azteca e Inca. Las teleclases preparadas por especialistas de la educación pretenden que los estudiantes refuercen sus conocimientos antes del inicio del año escolar 2022, cuando les toque la evaluación diagnóstica con sus respectivos maestros. Se van a estar trabajando desde la lengua y literatura competencias básicas porque necesitamos aprender a comunicarnos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de oraciones, cuando hablamos de leer, cuando hablamos de redactar, son competencias básicas que nosotros necesitamos desde nuestra formación integral. Para TV Noticias, Román Rodríguez, dos decenas, una centena.